Horóscopo de Leo para hoy, lunes, 18 de marzo de 2024 Aunque no sea el tuyo el barco que se hunde, revisa tu sala de máquinas, es posible que el próximo en verse afectado por una situación dramática seas tú mismo. Anticípate. La colaboración o la simple relación con personas de otras culturas o ámbitos geográficos serán para ti una fuente de valiosos conocimientos. Tu sensibilidad cambiará mucho. ¿Te has presentado a algún concurso? Tienes grandes posibilidades de conseguir un premio. Puede que signifique una entrada de dinero, pero no vendas la piel antes de cazar el oso. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.